Churupaparay, barapapá, barapapá, barapapá Cómo me gustaría arrancar de la tierra mi vida y sembrarla en otro planeta Sin tanta palabrería de aquel que desconfía Sin perritos policías que me vuelan las braguetas Contiene veneno tu palabra y no me fío De lejos se escuchan los tiros En la calle corre la gente con sus gritos El silencio es la causa de tantos delitos De tantos churupay, barapapapar Y no me crees si te digo que me marcho en un suspiro Y me voy, y tal vez siga vivo, entonces seguiré siendo quien soy Como me gustaría olvidarme de quienes me olvidan Y dejarles con la boca abierta Cambiar el color de vida, abrir todas las vías Encontrarme a mí algún día, difundirnos entre ideas Y difundirnos en... Gózeme la boca y córtame las manos Y luego extiende la amenaza Brotarán las nuevas de nuevo por la plaza Dejando la raíz, más fuerte saldrá la rama Y hoy, más fuerte saldrá Dejando la raíz, más fuerte saldrá la rama Dejando la raíz, más fuerte saldrá la rama Dejando la raíz, más fuerte saldrá la rama Ahora sí, ahí sí ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos